Eh, como que creaste tu personaje, tu tauren, ¿no? El normal. Pero vos, ¿qué vas a hacer? ¿Qué raza? ¿Qué función? Ah, ya, este, paladín. Ya yo voy a entrarte, pero en el mundo. Ya, estoy entrando. Bomba, ya estoy adentro, ya. Yo estoy de tu lado. ¿Quieres ovo? Ajá. ¿Y qué te llamas? ¿Por qué te pusiste ese nombre? ¿Cuál? Hefwex, no sé qué. ¿O cuál? ¿Qué te llamas? Estoy de tu lado, viejo. ¿No te pillo? Aquí, viejo. Pero saltamos, o sea, ah, ya. Hola, papito. Hola, hola. Hola, chiquito, bello. ¿Cómo estás? La mejor combinación, viejo. ¿Qué? 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 Ah, ya, ya. Ya, ya te ve. Bien, loquillo, bien. ¿Ya le iniciamos, le iniciamos? De una. ¿Tienes algo que decir al respecto? Que vamos a empezar en modo Big Boss. De una vez voy a agarrar la misión de este boludito. Saludos. Que los vientos se explican por favor. de otra vez. Oye, mira. ¡Jajajajaja! Jajaja. ¿Qué, be? ¿Qué? Mi taurenle me ha pintado aquel tuyo. ¿Por qué? Porque es negro. Pero el mío tiene chofer, pariente. Así tu sonidito medio extraño que haces queda como para que sea un taurin Ahora que has matado a los puertos spines Pues libera a los valientes liberados Se dice que hay que liberar a los liberados Oye soy ni si yo nivel 2 no joda Digo nivel 1 Pero voy a matar uno de estos bichos Se lo mato Mía como 3 horas Tarda en caer su contacto De sus raciales ¿Eso que? Su racial Mía que tarda un pago en tirar su mazo Recober la escopeta oye Ah ya Pero si vos no sos arquero Ah ya ya es la misión Atrás hay otras 3 Bomba 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 Así que tu primer gameplay Bien che ¿Cómo se siente? ¿Estás excitado? De hecho normal Todavía no estamos sin huevo Ya nivel 3 papá Ahora tengo otro poder más Belleza Ya están terminadas tus misiones Obvio Ya era una carrera De que estaría por uno de oro Ni jaja Me vas a ganar el maldito Ya Y este mira Peleale a este Hay que quemar su comida Pegale a este mira Se hace el bueno Este tanque no eh No es igual que yo Que hay que quemar No Tienes que tirarle fuego a su comida Te acercas y pum Le tiras fuego Ya voy a ir a esta ya ¿Vaya esta ya? ¿En un ratito o no? Vamos bien Ve y eso papá Lo bueno empieza del nivel 20 Creo ¿No? Exacto ¿Y por qué me llevaste por allá? Porque le pelee Ya dale Va Es muy increíble Esto dicho Pero el visor le da un golpe Ya hay que matar a este Pero con eso Ya peguele Peguele Mira pues Ja ¿Quién le quitó la mitad? Mira Y ahora peguele Pégale maldito Ya Ahora hay que llevarle el pelito ¿Vos a One New World? ¿Cuál era ese? El de Amazon Ah se ve pintudo viejo No sé No sé Estoy pensándola Ya le hice la precompra Te gustó nomás el huevo Se me hace que es la misma cagada que esto Dice que va a ser algo nuevo No sé Pero se vi en los gráficos Pero se vi en los gráficos brutal Es que este de aquí Yo tengo Fiquen Agoto Va a evolucionar Porque igual este Va a cambiar todo He visto yo y no dijo que iba a cambiar todo Solo iba a aumentar No más este Más personalización Y no me acuerdo que otra cosita Pero no vi que iban a aumentar los gráficos No maté mi esperanza ¿Cómo puedo ayudarte? Garra de lobo de pradera Supongo que hay que ir a matar a unos lobos ¿Te parece? Vos dame seguir Dale Dale ¿Ya le hay de seguir? No Pero te sigo No pero dale seguirme ¿Para qué va a estar andando? Caminando Pero que me gusta huevear por aquí Dale Ya Ahí viene Mira A ese no es No hay que chingar A ese ¿Y dónde están los lobos? Sí Sigue la luz Sigue la luz ¿Qué luz? Oye ¿Y a vos te gustaría jugar Minecraft o no? Sí Eh Es jugar guapas A veces Ah Me contaste Me contaste Pero nunca he jugado en computadora Está carillo Pero Pero Si le metemos una serie Una serie como Como Carmelan ¡Mierda! Claro Te conseguí a alguno amigo Que le guste Y ahí le metemos Eso es lo complicado A ver El nuevo parche Te acabo de subir Coño Coño ¿Me curó? Oye ¿El paladín se puede curar solo o qué? El paladín es pura cura Pariente Coño Drama Turbo Drama Turbo Que buena viejo Y bueno tener amigos montereños ¿Le gusta el Minecraft? Aquí en Montero Aquí en Montero Pocos amigos tengo ahí Sí, viví en Montero Bueno la verdad que sí conozco a varia gente Pero Me equivoqué al decírtelo Sí Tengo hartos amigos Pero son de otro mambo No son de De Jugar videojuego Uy Pero el mambo es andar en moto Aquí el mambo era Yo me acuerdo de Pelau Era O andar en moto O salir a los boliches A beber O agarrarse a puñete contra los campos De verdad Viva así a los salvajes Parecíamos bestia Y yo pues obviamente como vivía acá Tenía que hacer una de esas ¿Y qué hacía? Las tres Oye no nos dieron mascota Ya estuviera brincándome con eso ¿Mascota? ¿Cómo es? Tus Pokémon es aquí pues en el juego Pero están Ah, tenés razón Uh, ahorita voy a hacer una batalla Ven para acá Ya, a ver un balón Me corta Empezó la batalla ¿Qué nivel es este bicho? Va, nivel 1 Lo voy a hacer de un ataque No más Oye, me sale el rol bien Y lo voy a atrapar ahorita A ver, a ver Entra la pokebola Oh, lo capturé De un ratingo Ya tengo un nuevo Pokémon ya Bien, papá Ah, que era un duelo Maldito Es duelo de mascota De una vez Ya, vamos Ahora me va a hacer de goma, vio Sí, con tres dragoncitos de nivel 25 Me riendo Podemos resolverlo de otra manera Si quiera No, ya no Vamos a hacer la misión Mmm, sería hacia allí Venga, que maldito ¿Qué oí, maricón? Pero no quiero pegarte, vio Sí, me estás pegando ¡Tum! ¡Puta, eh! ¡Toma! ¿Cómo que falló? Puta, y más me sacan los tigres Que obvio Oye, ¿y por qué falla? Muere, maldito Oye, no te puedo pegar ¿De qué? Porque soy la verga erecta Puta, ¿sabes que nos vamos a matar mañana Con un, dos jugos que curar? Eso sí, de verdad Nos vamos a curar De mierda, no me voy a pegarme nunca Yo le voy a matar Mierda, sí, mierda ¿Qué pasa? Oye, ¿por qué falla? Porque soy un paladín Oye, pero nada, quiero que falle Soy un paladín, pues ya te dije Es Durango Y eso que vos estás con armas buenas, viejo Yo estoy con armas que me dieron aquí De los jueguitos Por eso entraría Yo tendría que revolcarte Por eso, porque este es duro Igual que los guerreros Creo que los guerreros Igual son duras Ya saquémonos Elay y las armas Y agarramos unos puñetes Ah, ¿te parece? Voy a sacar el palo Ya, puñete limpio Ya, espera Ya, vení A ver, vamos a ver cómo Puta, ahí todo miss, viejo ¿Qué? Todo miss, 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 viejo Oye, me tiraste un ataque maricón con el loto No, tú pa' que una Qué bizarro, viejo ¿Se puede curar o no? Oye, yo veo un poder Ahí, no sea fresco ¿Cómo? Pero es ataque de mi puñete, pe ¿Cómo que ataque de mi puñete? ¿Estás loco? Es un puñete Ni que para monje, viejo Mira, vos estás con esa armadura Pero también Ya, ya, vas a ganar Pero con tu mariconada ¿Tenés esa armadura, viejo? Tienes el doble de vida que yo Ya Algún día me la pagarás, maldito